Muy buenas tardes, estamos a 9 de septiembre del año 2023, son las 2 y 38 minutos de la tarde. Tenemos una información interesante de Fundación Casparo Iberoamérica, en donde tenemos las declaraciones del campeón mundial, Wigwana Taganán, en donde afirma que no se podría haber pedido un mejor equipo indio para los Juegos Asiáticos, los cuales se van a celebrar en la ciudad india de Jansu a partir del 23 de septiembre, el 23 de septiembre donde van a competir como en 40 deportes diferentes, y entre los cuales hay 9 que no son olímpicos, y entre ellos los que no son olímpicos, aparte de las artes marciales y otros juegos, está destacado de que van a salir como juegos de exhibición en los Juegos Asiáticos del presente año, que se suspendieron casi un año por el problema de la pandemia, allá en China, en Jansu, va a estar destacado el ajedrez, va a estar presente. Entonces la India tiene una destacada generación de jugadores de relevo, muy jóvenes, de los cuales 4 jugadores quedaron como en semifinales de la Copa del Mundo, algo extraordinario prácticamente que proviene de la Academia de Anand, según sus propias declaraciones, con apenas 3 años de la Academia, y ya tiene una generación de relevo muy sólida para el país, para defender los colores de la India en principales eventos deportivos a nivel internacional. Entonces, tienen jugadores destacados como Guquets, Fraganath, que fue el jugador más joven en tener una malla de plata en la Copa del Mundo, tienen a Eri Gaisi, tienen a Bidi, tienen varios. Y entre el femenino, tienen a la flamante número uno de la India, Jofi Conneru, con la otra de la India, que es Dronavalli, que es muy buena también. Esa es la parte femenina, de las dos que recuerdo yo. Entonces, los Juegos Asiáticos que se inauguran a partir del 23 de septiembre, van a estar jugando este formidable equipo indio, aunque Anand declaró, de que no hay que tener como aires de superioridad y de triunfalismo, porque hay equipos muy fuertes como el de la China, con Diliren a la cabeza, tiene que estar el equipo de Vietnam y el de Uzbekistán, que ganó las Olimpiadas por selecciones de ajedrez a nivel internacional, por equipo. El equipo joven de Uzbekistán, está el de la India, está el de Vietnam, está el de la China, va a estar bastante disputado y muy emocionante estos Juegos Asiáticos. Precisamente es un país, sede, en donde, imagínense, ahora con la nueva moda de la tecnología de los drones y las luces y cosas así, más los fuegos artificiales como es China y la tecnología de, bueno, de los efectos especiales, eso va a estar increíble, impresionante y maravilloso, esos Juegos Asiáticos que se van a celebrar en la ciudad de Hanzú, en China, a partir del 23 de septiembre. Muy interesante y esta es la información que yo quería aportar. Les voy a colocar los enlaces de estas noticias en la descripción del presente video, para que la busquen, para que pinchen ahí y puedan leer por sí mismos las declaraciones de Anand, que están prácticamente fascinados, satisfechos, por tener una generación joven de relevo, que puedan sustituir anteriores glorias del deporte, del ajedrez de ese país. Y, bueno, que prácticamente tú formar jóvenes a ese nivel, tienes garantizado por muchos años un equipo formidable para futuros eventos internacionales, tanto del presente como del futuro. Eso es algo extraordinario, maravilloso, que resalta el sembrar en generaciones joven altos conocimientos y que hayan salido jugadores tan destacados, incluso que sobrepasan los 2.758 helos, terminando un reinado de 37 años como número uno del mundo de Hujuanatan Anand por el indio Guquets, el joven de 17 años, Guquets, termina el reinado de Anand, que tenía 37 años en ser el número uno del mundo de ese país. Ahora tienen una generación de relevo joven que tienen unos celos muy altos y que están prácticamente por los 2.700 helos, una cosa formidable, fantástica, en verdad. Bueno, no hay que alargar este video más allá de lo necesario. Ustedes podrán leer por sí mismos en la descripción de este video los enlaces correspondientes, en los cuales ustedes podrán ver por sí mismos la satisfacción y el auge del ajedrez de la India, un fenómeno interesante que se están dando en algunos países por allá por el Asia. Y bueno, cerramos ya con lo siguiente. Si en verdad te gustó el video, por favor, regálame un like para saber que en verdad caló bien, llamó la atención, gustó. Si quieres suscribirte al canal y ayudarme a crecer en YouTube, ayúdame, por favor. Si quieres comentar algo, lo que tú quieras, un aclaratorio, una crítica, lo que tú quieras, un aporte, bienvenido sea, estimado, bienvenido sea, yo leo todo y respondo todo. Y si quieres compartir este video en redes sociales, en verdad me harías un gran favor. Se les aprecia y se les respeta a todos como debe ser. Les habló Ernesto Rondón. Y estamos a 9 de septiembre del año 2023 y son las 2 y 45 minutos de la tarde como manera de conclusión. O sea, llegar finalmente a tener una selección joven de estas magnitudes, de esta naturaleza, de esta considerable fuerza jedrecística, deportiva, que los jóvenes tienen todo el empeño para obtener la gloria, bueno, es algo interesante y bueno, que no se ha visto una generación de relevo así como de Uwequistán, como de la India, en otros países. O sea, es impresionante crear o tener una selección de jóvenes, de muchachos, que no lleguen a los 20 años, o sea, caso uno que otro pasa de los 20 años y estén defendiendo los colores de los tableros principales de un país, en verdad. Que Dios los bendiga a todos, estimados amigos, bendiciones para todos en verdad, bendiciones para todos.